Y para ello, Shami ya está en nuestros estudios. Shami, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milton? Buen día. Buen día. Feliz día. Sí, sí, todos los bolivaristas están contentos porque lo de ayer fue histórico, ¿no? Sí. El único equipo boliviano que logra conseguir una victoria tan abultada en la historia de la Copa Libertadores. Y eso obviamente es para remarcarlo. Y obviamente el bolivarismo está muy contento por esta victoria, contundente, de principio a fin, con un bolivar que cambió en su idea de juego, que tuvo esa determinación y esa convicción para buscar el resultado y hacerse de esta victoria. Y claro, a partir de aquí, pues las puertas prácticamente están abiertas para poder clasificar a los octavos de final. Es cierto, hay que ganar los próximos partidos en condición de local y prácticamente la clasificación a la siguiente instancia de este torneo, el más importante de la región, pues están dadas. Estaría dada, ¿no? ¿Quién es Cerro Porteño? Hay que dicen Cerro Porteño. ¿Quién es Cerro Porteño en el fútbol de la región? A ver, Cerro Porteño viene de una tarea interesante jugando en Paraguay. Había encadenado seis victorias consecutivas, ¿no? Entonces, no es nada menor. Es cierto que ayer el partido tuvo situaciones inesperadas. Por ejemplo, nadie pensaba que la defensa del equipo paraguayo iba a ser una coladera, con muchas equivocaciones, pero el mérito de Bolívar está en saber capitalizar y aprovechar todo lo que podía tener a favor. Y eso lo hizo Bolívar y por eso terminó ganando de forma contundente. ¿Podemos revisar, si quieren, las imágenes para ir comentando lo que ha sido esta goleada? Se ingresaba los árbitros y también los equipos con la cazaca alterna a Bolívar. Dejarano el capitán, Lampe, ahí está la representación del Cerro Porteño en un partido que se dio a pedir de boca del entrenador Beñá San José. ¡Ojo! Yo creo que, y me adelanto con este comentario, Milton, no sé si lo compartes, pero yo creo que con la salida de Ronnie Fernández, Bolívar tiene otra forma de atacar. Se negaba el entrenador Beñá San José a sacarlo, porque, bueno, parece que es su... Es su preferido, ¿no? Su ahijado, su fetiche. Sí, su ahijado, su fetiche, como quieran decirlo. Bueno, a la fuerza salió. Por la lesión y ahora Bolívar demostró que puede atacar de diferente forma a los rivales. Y un pato que jugó muy bien. Villamil muy bien. Muy bien. O sea, los volantes acompañaron muy bien a los delanteros, eso es muy positivo, porque la idea siempre fue, vamos a atacar generando sorpresa a través de la velocidad. Esta es la primera insinuación, por ejemplo, el remate de Melgar. Otra vez una jugada rápida por el costado de Roberto Carlos Fernández. Llega Villamil, saca el remate, el portero que... No sé qué le pasó al brasileño, ¿ah? Le tapan la vista. Había quienes decían que rebota, que hay un desvío. No, no hay un desvío. Le tapan la visibilidad y no logra calcular bien el lugar del remate. Y claro, termina dándole la parte del hombro, brazo y el balón para adentro. Pero no hay que desmerecer tremendo disparo de Villamil. Ahora, mira esta jugada. Ahí está Algarañaz aguantando bien la marca, abriendo hacia la derecha, donde está Bejarano. Bejarano que va a intentar jugar con el propio Algarañaz. Es decir, eran tres defensores que van a ir en procura de un solo delantero. Ahí está la equivocación de Píriz Damota, mandando el balón a propia portería. Claro, lo encontró el balón a perfil cambiado. Y quiso despejar de una forma poco ortodoxa, miren. Y qué golazo. Pero ese es el alcanchero. Si fuese delantero, uno diría, pero qué golazo marcó. Pero ese es el alcanchero, la quería sacar de taquito, ¿no? Y le salió mal. Ahora, otro contragolpe. Esta vez con Patricio Rodríguez. Aguantando, esperando la subida de velocidad de Bejarano. Buena la definición del ocho. Y el capitán de Bolívar, muy bien. Otro contragolpe, donde hay mucha velocidad. Se aguanta, se espera de que los otros compañeros ataquen los espacios. Hizo lo justo, ¿no, Rodríguez? De esperar de que suba y aparezca en velocidad. El pase en profundidad. Buena la definición. Parecía que la había adelantado mucho, ¿no? Pero llega a puntearla cabalito. Para evitar, ¿no? De que en el achique el portero pueda despejar el balón o asegurar el mismo. Ahí está la celebración. Y ahora, otro contragolpe. Nuevamente participa Melgar. Se roba el balón en gestación. Era tres contra tres prácticamente. Se abre. Se remata. Y aquí Algarañás que... Algarañás se perdió unos dos o tres goles hechos. Así es. Pero a la hora de aguantar, yo creo que hizo una buena tarea. Eso es lo que, por ejemplo, no vemos con Ronnie Fernández. ¿No? Ronnie Fernández es un poco más estático. Sí. El equipo tiene que jugar más para él que para el equipo. Este es un muy buen gol. Sí. Otra vez, otro contragolpe. Algarañás dejando pasar el balón. Cambio de ritmo de Patricio Rodríguez. Y la definición del jugador de la casaca. Diecisiete para el cuatro a cero. Y la goleada de Bolívar. Bien el contragolpe. Muy bien dejando pasar el balón en una cortina. Y la definición del argentino para el cuatro a cero en Paraguay. Bien, el mejor partido esta temporada de Patricio Rodríguez. Sin duda alguna. Para celebrar el cumpleaños. ¿No? Hoy está de cumpleaños Patito. Sí, sí. Dice que le hicieron, le cantaron. Un fuerte abrazo para el Patito. Le celebraron. Qué manera de celebrar. Qué mejor, ¿no? Y ya después con el resultado en la bolsa. Ya solamente tocaba esperar. No arriesgar tanto. Aunque tuvo uno que otro remate a portería. Ahí está Lampe asegurando el balón luego del remate de fuera del área. Dos que intentaban bloquear. Pues si no bloquean, el arquero tiene que tranquilizar la jugada. Otro cabezazo. También Lampe interviniendo. Bien por el arquero de la selección boliviana. Ahí está el cabezazo. Y logra desviar, ¿no? Sí, eso iba a Pórtico. Muchos decían que parecía que iba afuera, pero no. Pero, a ver, estas cositas también son a corregir, ¿no? Varios defensores en área, les cuesta despejar. Y aquí el delantero de Cerro Porteño que... Se comienza a enredar Bolívar en defensa y es complicado ahí, ¿no? Y claro, y entra un gol así, lo malo es que después se desmoralizan y termina cayendo el equipo. Ayer hemos tenido la facilidad de contener bien, arrancar con un gol, subió la moral eso mucho y la defensa respondió bien. Lamentablemente nuestra defensa se desmoraliza muy rápido. Un gol, un error y ¡tum! Se caen todos. Se caen, se caen. Ese es el tan famoso poder de reacción que dicen los especialistas que, en este caso, por ejemplo, a Cerro Porteño le faltó ese poder de reacción. Aquí lo expulsan. Aquí lo van a expulsar. En primera instancia le muestran a la segunda amarilla, se va expulsado Roberto Carlos Fernández. No le dice nada. Mira ahí y sigue con la jugada el árbitro porque es producto de la velocidad. Sí lo pisa, lo pisa duro, pero no hay mala intención definitivamente. Yo creo lo mismo. Ah, pero después con el VAR va a corregir y va a ser roja directa. Esperemos a ver cuántos partidos... Tres decisiones del árbitro. La primera no cobrar nada, después amarilla y roja. Ahora, pero... Y ahora y después retira la amarilla y le saca roja directa, ¿no? Es que yo creo que los jugadores a estas alturas tampoco se están acostumbrando tanto al hecho de que el VAR, pues está al tanto de cualquier acción desmedida de los jugadores. Hay vemencia, pues se va o se observa en el VAR y si pues amerita una roja, como en este caso, pues le muestra, ¿no? Y hay que recordar que Roberto Carlos Fernández, al menos lo que yo creo es que no tiene reemplazante. Uceda no está al nivel de Roberto Carlos Fernández. John Jairo Velasco que llegó de Guavirá tampoco ha jugado. La gran pregunta es, entonces, ¿quién estará en la banda izquierda en el próximo partido frente al equipo ecuatoriano, ¿no? La gran pregunta que nos hacía. ¿Qué moverías? ¿El pato tal vez? No creo, ¿ah? Le quitas el centro también, ¿no? Es que el Patricio Rodríguez tiene que estar ahí, al borde de la zona de castigo, ¿no? Si lo colocas muy adelante como delantero, yo creo que no consigue tener el espacio. Si está muy retrasado, el recorrido tiene que ser muy largo y a veces cuando empieza a gambetear, pues ya le van anticipando y le leen la jugada. Entonces, no sé si vale la pena retrocederlo tanto a Patricio Rodríguez. Eso ya va a depender del DT. ¿Y qué es lo que planifica o cómo logra encontrar un reemplazante para un jugador que creo, a estas alturas, no tiene el mismo nivel en sus compañeros, ¿no? No encuentras a alguien parecido. Sí, va a ser complicado. Seguramente Beñat ya va a comenzar a analizar este tema. Porque son dos semanas de pausa que tiene la Libertadores para retomar partidos de local después de tanto. El último partido de Bolívar con Universitario de Vinto. Eso en el torneo local. Eso en el torneo local. Y el próximo partido de Bolívar que va a ser jugando en la fecha 4 en la Ciudad de La Paz frente al Barcelona es el martes 23 de mayo. Tres días antes del Día de la Madre. Así que vamos a estar pendientes. Este partido va a las 8 de la noche. En estos dos partidos de Libertadores está la clasificación. Primero Barcelona y luego Cerro Porteño. Y ya el último partido con Palmeiras allá, pues, ah, muchas gracias señor director, ahí está. Bolívar es líder, como dice Juan, hay que sacarle un fotocopia a esto, ¿ah? Y hay que repartir por todo lado, ¿ah? ¿Cuándo ha dicho eso? Ayer dijo, ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está Juan? Que no viene a decir esto a todos acá. No sé por qué, ¿no? En momentos especiales. Claro, desaparece. Como ninja, ¿no? Lanza la bomba, tengo un... ¡Jug! Desaparece. Y ayer le he dicho, mañana quiero verlo acá, pero mira. Bien, Bolívar líder con seis unidades. La diferencia de golf es algo muy positivo también dentro de las aspiraciones a clasificar. Palmeiras tiene seis, Barcelona tres unidades, Cerro Porteño tres puntos. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder en la próxima fecha? Fecha cuatro, ahí está en el costado izquierdo de su pantalla, inferior. Bolívar, el veintitrés de mayo, enfrenta a Barcelona. ¿Qué pasa si el Palmeiras le gana a Cerro Porteño, Milton? Con eso, prácticamente, Bolívar asegura Copa Sudamericana. Porque, y claro, y si Bolívar también gana al Barcelona, ¿no? O sea, ya queda chao. Porque se estaría quedando con la posibilidad solamente de sumar. ¿Cuánto podría sumar? Seis unidades. Casi ya no le alcanzaría, ¿ah? Sí, que después de lo que hemos visto con Cerro, a no ser que haya sido realmente un bajón muy fuerte por los goles tempraneros de Bolívar, lo de Cerro Porteño, todo daría a pensar que Palmeiras podría ganarle también en su casa, ¿no? Sí. Ahora, Palmeiras, claro, es el favorito. Recordemos que ayer venció a Barcelona por dos goles a cero. Entonces, se van pintando ambos como posibles candidatos a avanzar a la siguiente instancia. Por eso va a ser importante para Bolívar ganar ese partido. Ganar porque la diferencia de gol, incluso ganando por la mínima y viendo a ver qué es lo que va a pasar entre Cerro y Palmeiras, puede mantener hasta la fecha cinco el primer lugar, ¿ah? Claro, sí. Puede mantener el primer lugar. Ya en la fecha cinco, el próximo martes, seis de junio, ¿es día del maestro, seis de junio o día del... Creo que es día del maestro, ¿no? Seis de junio, ya lo olvidé. Pero Bolívar enfrenta a Cerro Porteño y ahí, sin duda alguna, tienes nueve... Si logras ganar a Barcelona, nueve unidades, logras ganar a Cerro Porteño y la clasificación está da. Incluso si todo se da como hasta ahora ha ido pasando, podría definirse el líder del grupo en la última fecha. Claro, a ver, sí. ¿No? Jugando con Palmeiras en su cancha, Bolívar, claro, con una tarea titánica demasiado difícil, pero se jugaría ahí la cabeza del grupo. Sí, es posible, ¿ah? Porque, bueno, Palmeiras ha ganado también ayer de visitante. Gana de visitante, va a jugar con Cerro Porteño y después tiene dos partidos de local. Cierra dos, en las dos últimas fechas de local. Si le gana a Cerro Porteño ese partido del próximo jueves, yo creo que va a ser muy complicado quitarle el primer puesto. Eso no creo que suceda, Milton siendo realistas, porque va a jugar con el Barcelona de local y también va a enfrentar a Bolívar de local. Tendría que Cerro Porteño hacerse respetar en su casa. Veremos, veremos. O sea, lo que vimos ayer, pues, nos hace pensar de que Palmeiras también no va a tener muchos problemas para conseguir las tres unidades. Y frente al Barcelona, jugando de local, pues, los oficios tendrá que hacerlo el equipo brasileño. Y ya hay acumulado doce unidades. Y Bolívar también tendría que tener la misma cantidad de puntos. Y en la última jornada, pues, ¿qué puedes hacer con el Palmeiras en su casa? O sea, yo creo que es aspirar demasiado, ¿no? O sea, hacer una buena presentación, sí, pero pensar de que vas a ir y le vas a empatar o ganar, no. Yo creo que eso no. Es muy complicado. Todo puede pasar en el fútbol, Chame. Tú te imaginabas una goleada de estas dimensiones al Cerro. Ayer yo conversaba con la gente de Bolívar, los dirigentes, y ellos ni pensaban que esto iba a suceder. Claro, por eso. Nadie, nadie, nadie. Yo confiaba en que se podía dar un empate y traerse un punto de allá que ya era importante para lograr la clasificación. Pero una goleada no la pensabas. Entonces, partido final, Bolívar-Palmeiras, Palmeiras-Bolívar, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Obviamente, si hablamos de lógica, no te rías, Chami. Está bien, no, se entiende, se entiende. Si hablamos de lógica, obviamente, déjame hablar con el corazón. Ahorita me diría, Don Juan, es difícil hablar con un fanático. A ver, pasan estas cosas en el fútbol, pero quizá no pasan tan seguido, ¿no? Eso es cierto. A ver, creo que de 40 años, Bolívar, o un equipo boliviano, logra sacar una victoria. Sí, o sea, es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Hay que disfrutarlo, sí. Hay que ya comenzar a pensar en el siguiente partido. Claro, eso ya parte del entrenador y los jugadores que tienen que ver qué es lo que va a suceder en el torneo doméstico. Y luego pensar en Copa Libertadores en el siguiente partido. Ahora, ¿va a ser más complicado? Yo creo que sí. Por el hecho de que en este tipo de partidos el rival se va encima tuyo, ¿no? Por así decirlo. Suelta varios jugadores. Varios jugadores estaban en campo contrario. Y Bolívar, cada vez que recuperaba el balón, tenía esa opción de contragolpear. Y vimos cómo los goles comenzaron a llegar para la academia. Aquí en La Paz es un poco más complicado, ¿no? Porque los equipos están atrás, bien agrupados, bien parapetados, evitando de que el equipo local pueda llegar a portería. Y ahí la tarea es un poco más difícil, ¿no? Porque tienes que mover jugadores. Abrir el arco. Exactamente. Esa es la tarea más complicada. Yo creo que este partido se lo gana más que todo al estilo Beñac San José, ¿no? De contragolpear, atacar espacios, llegar con velas. Pero tampoco es que si te has dado cuenta, el error que cometen generalmente los equipos bolivianos es si salen, meten un gol y se cierran y se meten todos atrás a tratar de defender ese resultado y ese gol que han metido. Creo que no. Ayer Bolívar, después del primer gol, siguió jugando al ataque, hizo muy buenas jugadas y por eso es que logró la diferencia. Porque no se cerró atrás, no se encerró, no fue a defender el 1-0 para tratar de quedarse ahí. Y creo que este resultado amplio de 4 contra el Cerro ha sido producto de ello. Creo que hay que un poquito ir replicando este sistema más adelante, ¿no? A parapetarse apenas metes un gol. Bien. Sí, seguramente vamos a... Ahí creo que quieren celebrar. No sé si quieren celebrar. Ah, no. Nos dicen que ya. Ya se nos acaba el tiempo. Ah, ¿verdad? Bien. Nosotros en... Oh, Romero. ¿Usted también está feliz o no está feliz? No, no, yo tranquilo. Claro, por los bolivianos, porque se goleó. Debería estarlo, ¿no? Por ese lado ya, digamos. Claro. Porque es histórico. Sí, sí, sí. Es parte de la historia del fútbol, ¿no? ¿No lo has visto por ahí a Juan Pastel? No, no, no lo he visto. Hoy día es el día D, ¿no? Ah, jueves dijo. Jueves, 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 jueves. ¿Se va a rapar o no se va a rapar? Tantas veces dijo tantas cosas. ¿Tú qué crees? ¿Que se rapa? Ah, ayer yo ya le hice el depósito a Alex Yucra, porque le tenía que dar mi salario, le di. Le diste. Y dice que el fin de semana... O sea, los 20 mil lucas. Nah, ya quisiera, ya quisiera. Pero a un boliviano por cada espectador ya tienes. ¿Qué va a hacer Yucra? Dice que el fin de semana se compra Play 5. Wow. Bueno. Entonces está bien. Eso es por confiar en tu equipo, ¿ah? Bien, bien. O sea, ya, 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 voy a apostar contigo entonces a este paso. No sé, yo ya... Son de los que pagan la apuesta. Es de los que pagan la apuesta. Cuesta, pero hay que pagar, ¿no? Claro, cuesta, cuesta, pero bueno. Dice que por ahí me pasan el dato al celular. Don Juan Pastén está, dice, recorriendo una serie de barberías, peluquerías. Ah, está cotizando. Está cotizando. Está cotizando. El intercambio con la mía, Carlos y Dalia, ahí está. Claro, como la vía cruz. Cuando van a visitar iglesias, él está visitando peluquerías y barberías. No, no, yo en la avenida Bucha, ahí, intercambio. Pero, Carlos y Dalia le van a hacer un espectacular peinado. Yo también lo mandaría a donde iban, pero no él quiere. Él quiere buscar una, dice. Claro, él está yendo a buscar la azul. Yo les digo la verdad, Milton, Oscar, todos los días, mediodía, en la noche, programas radiales, tienen la presión de la gente. Claro, sí, sí, sí. Esta noche vamos a ver entonces el programa. Y mañana lo traemos el video para ver. Y aprovechas para mandar tu mensajito. Claro, claro que sí. De una vez, Pastén, cumpla la apuesta. Así es, muy bien. Gracias. Nos vamos. Sí, chao, Shami. Ha sido un placer, como siempre. Por favor, nosotros cerramos. Ahí sí te dicen informativa. Chao, Oscar. No hay nada más lindo que ser hincha el... Obvio, eso sí. Pero lo agarra el del... Gracias. Adiós, Bolivia. Nos vemos.